Bueno, las expectativas se están cumpliendo. Lo que esperábamos es, aquí nació en Posadas hace unos años el primer congreso latinoamericano de profesionales inmobiliarios y ahora está naciendo el congreso de jóvenes. Las expectativas fueron cumplidas con creces, hay representantes de todo el país, representantes de Brasil, Paraguay, presentes aquí y es más, ya está comprometido el próximo congreso en Brasil y el tercer congreso en Perú, así que ya el éxito está garantizado. Usted hablaba también, justo como conversábamos, de un poquito el desafío del contexto actual que atraviesa la Argentina, pero aún así hemos visto que hay una gran expectativa de los jóvenes por ese tipo de preparaciones. Si podemos hacer algunas proyecciones, ¿cómo esperan cerrar en este sector el año? ¿Tenemos alguna idea? Bueno, el año se está cerrando, como en todas las otras actividades, muy complicado, creo que también tiene que ver con las expectativas. Creo que este congreso también demuestra lo que tenemos que empezar a hacer en serio, creo que tenemos que diagnosticar mejor los argentinos, tenemos a veces errores de diagnóstico, por eso los remedios no nos dan el resultado esperado, para eso hay que capacitarse, que es lo que están haciendo, y la expectativa para el año que viene, independientemente de quien gane, creo que este año nos dio a los argentinos una inmersión de realismo. Y creo también que en esas crisis de realismo uno siempre tiende a superar. Creo que hay dinero posible de invertir de los argentinos, lo que tenemos que tener es reglas de juego claras. O sea, necesitamos saber cómo va a ser el modelo económico que va a adoptar el país, no el próximo gobierno, los próximos 20 años. Necesitamos en algún momento empezar a acordar, como estamos haciendo nosotros de distintas provincias, distintos países, creo que los distintos sectores del país se tienen que poner los pantalones largos, independientemente del gobierno, hablo de las instituciones intermedias, y buscar acuerdos que trasciendan un gobierno. Y ahí vamos a empezar a mejorar. Creo que estamos en un momento ideal, nos estamos empezando a dar cuenta que el compromiso de todos es necesario. Otro punto, ya como para ir finalizando, otro punto interesante fue que en este congreso se han estado borrando temas que a veces no consideramos tanto del sector, pero que son importantes al momento de una negociación o del trato con el cliente. El tema de las habilidades blandas. ¿Qué opinión le da al respecto y por qué cree que es efectivo ahora en este contexto de crisis económica? Porque la sociedad, en sociedades líquidas, como dicen ahora, donde los valores son más relativos, no creo que los valores sean relativos, pero hay distintos fragmentos de la sociedad, creo que tenemos que empezar a buscar que entender a la sociedad como un sistema. En ese sistema las relaciones son fundamentales. Que entendamos cómo comportan las relaciones y que entendamos que las soluciones y los diagnósticos tienen que ver con circunstancias es fundamental. Por eso que estamos tratando de desacartonar conocimientos y readaptarlos. No todo lo nuevo es bueno, pero sí hay que empezar a actualizar algunos conceptos que nos estaban haciendo cometer errores reiteradas veces. Gracias.